En esta etiqueta hay mucho más de lo que te imaginas. Es un diseño hecho para que la gente verdaderamente no lo entienda. Necesita interpretación, necesita un asistente al costado, una calculadora, reglas de tres y nadie pasa este tiempo. La información y cómo se presenta podrá cambiar los hábitos alimenticios de millones de consumidores. Y aunque a simple vista esto parece un asunto de salud pública, también puede ser un campo de batalla para la política y las empresas. Necesitamos poner advertencias. Advertencias quiere decir esto tiene exceso de azúcar, esto tiene exceso de sal, esto tiene exceso de grasa. Estos etiquetados de advertencia o frontales son implementados por los gobiernos para ayudar al consumidor a tomar mejores decisiones. Deben ser fáciles de entender, directos y llamar la atención. Pero el de México, llamado GDA o Guía Diaria de Alimentación, no lo entienden ni los estudiantes de nutrición. Este etiquetado, la primera empresa que lo introdujo en México fue Coca-Cola. En 2014, Cofepris pone este etiquetado como parte de la Estrategia Nacional contra la Obesidad y lo vuelve obligatorio. Obviamente, esto lo hizo Cofepris en contubernio totalmente con el gusto. El etiquetado indica cuántas grasas, sodio y azúcares totales hay en una porción del producto. También indica qué porcentaje de la ingesta diaria de sodio, azúcares y grasas tiene el producto. Pero las porciones varían de producto a producto y la ingesta diaria fue definida por las mismas empresas que producen los alimentos procesados y no por los límites propuestos por la Organización Mundial de la Salud. El etiquetado que más se entiende es este implementado por Chile desde 2016. Tan sencillo que hasta un niño lo puede interpretar. El etiquetado en sí mismo es un signo pare y se pone entonces a todos los alimentos envasados previos a su venta que estén sobre cierto límite que fue fijado previamente de energía o estos nutrientes. Este sillo requiere solamente fracción de segundo para identificar y decir bueno, este producto mejor me mantengo alejado de él. Y aunque solo lleva dos años, ya empieza a ver resultados positivos. Muchos ingredientes han bajado su contenido de azúcar, de sodio o de grasa saturada para sacarse el logo de sí mismo. Entre un 40 y un 60% de la gente dice estar cambiando su selección de alimentos porque no compra los alimentos con signo pare o los compra en menor frecuencia. Otro sistema adoptado en países como Ecuador es el del semáforo. Verde significa que un alimento no tiene riesgos, amarillo es precaución y rojo significa que tiene un exceso de grasa, sodio o azúcar. En Chile se hicieron algunos estudios usando el semáforo y la verdad es que era difícil para la gente entender qué tenía que hacer, cuál era la recomendación final. Según el secretario general de la OCDE, los países en América Latina ya no pueden financiar las consecuencias económicas y sociales detener a más de la mitad de la población con sobrepeso u obesidad. Eso es muy importante, en especial en América Latina, donde el 58% de la población total de la región tiene sobrepeso y el 23% tiene obesidad. Lo más preocupante es que, según la ONU, la tendencia está incrementando en niños y niñas. El problema de obesidad es gigante, no va a haber ninguna medida única que resuelva el problema y por lo tanto es una mancomunión de medidas. Estas son medidas como prohibir la venta de alimentos chatarra en las escuelas, prohibir la publicidad de este tipo de productos dirigida a niños y poner impuestos especiales a productos con alto contenido de sodio, grasa o azúcar. ¿Cómo funciona la etiquetada en tu país?